hola gente de youtube tenemos aquí un teléfono motorola el cual pues está súper súper lento en este gran vídeo tutorial te van a enseñar cómo se optimiza cómo hacerlo más rápido más fluido quitarle esa lentitud te va a funcionar este método para hacerlo en cualquier modelo de esta marca motorola este proceso no va a borrar tus archivos todo se mantiene íntegro quiero aclararte que si después de este proceso tu teléfono no mejoró lo suficiente en cuanto a la velocidad hazmelo en los comentarios tengo más métodos para optimizar nuestros teléfonos pero son métodos que consisten en instalar ya aplicaciones para iniciar gente entramos aquí al engrane nos vamos a la parte final nos vamos en acerca del teléfono hasta la parte final y vamos a ubicar la opción número de compilación sobre esas letras tocamos en repetidas veces hasta activar el modo desarrollador sale si el momento está de tocar aquí te pide una contraseña le vas a poner la de tu bloqueo de tu pantalla una vez hecho esto gente nos regresamos entramos al sistema opciones avanzadas opciones para desarrolladores nos aseguramos que esa opción esté habilitada nos vamos a desplazar con cuidado ubicamos tamaños de buffer de logger le damos aquí a la máxima potencia que te marque en este listado seleccionará la máxima nos vamos a desplazar enseguida vamos a ubicar tres escalas entramos a cada una de ellas le damos en animación desactivada listo gente ahí quedaron ahora sí que desactivada mira nos vamos a desplazar vamos a ubicar desactivar superposiciones de hw activamos esta opción listo gente hecho esto nos vamos a regresar estando en esta pantalla vamos a esperar unos segundos para que el teléfono se aplique los cambios listo gente después de unos segunditos de espera ahora sí ya darle uso a tu teléfono ponte a jugar videojuegos ponte a hacer lo que tú quieras hacer en tu teléfono y lo vas a sentir más fluido más rápido y que ya no se te congela como antes si estos cambios que hemos hecho no ha mejorado la velocidad como tú hubieras querido házmelo en los comentarios y con gusto te comparto el otro método repito es un método que consiste también en instalar aplicación bueno gente eso sería todo dale un uso checarle dale una buena testeada y esto que hemos hecho así lo puedes dejar reactivado toda la eternidad no pasa nada no afecta en nada bueno gente si te fue de utilidad del vídeo tutorial no olvides suscribirte al canal antes de terminar el vídeo te quiero explicar ahora cómo volverlo cómo regresarlo a la velocidad normal por si en un futuro lo quieres hacer entrar al engrane te vas aquí al apartado que se llaman sistema opciones avanzadas opciones para desarrolladores para revertir los cambios gente si fuera tu deseo deshacerlo sin borrar tus archivos desde luego sino que simplemente revertir los cambios que hicimos apaga este interruptor salen yo te recomiendo así dejar esto es una buena forma de acelerar nuestros teléfonos de la marca motorola bueno gente nos vemos ánimo no olvides apoyar al canal